En primer lugar, queremos señalar que estamos saliendo de la realización del 31 Pleno del Comité Central, que fue este fin de semana, sábado y domingo, donde abordamos dos elementos centrales, que es el análisis político, incluyendo las medidas del Ejecutivo, anunciadas por el presidente Nicolás Maduro, así como todo lo referente a adoptar un conjunto de decisiones orgánicas del partido para fortalecer el trabajo organizativo, el trabajo político, el trabajo propagandístico de masas ideológico de la organización. En cuanto a la materia política, el Comité Central del Partido Comunista de Venezuela consideró que efectivamente la caracterización que hemos realizado sobre la situación venezolana y la situación mundial no ha variado, que continúa agudizándose la crisis general del sistema capitalista mundial. Y esa crisis general del sistema afecta sobremanera a todas las economías dependientes, a todas las economías capitalistas dependientes. Y Venezuela no es la excepción. Venezuela también es una economía capitalista dependiente con un modelo de acumulación rentista que sufre los mayores impactos de la crisis general del sistema capitalista. Entonces, lo que está en crisis en Venezuela, queremos insistir en eso, es un elemento fundamental que ha decidido el 29, 30 y 31 Pleno del Comité Central del Partido, poner sobre el tapete en el tema del deslinde, desde la perspectiva de análisis político, económico, social, lo que está en crisis en Venezuela, si lo que existe es una sociedad capitalista con un modo de acumulación rentista, lo que está en crisis en Venezuela es el modo capitalista de acumulación. No está en crisis en Venezuela ningún modelo de desarrollo socialista. Entonces, es la primera cosa que queremos insistir como orientación general del Comité Central del Partido Comunista frente al país. Y en ese marco, el 31 Pleno del Partido Comunista consideró que en general las medidas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro, no sólo en su alocución del pasado viernes, sino las que se han venido señalando a lo largo de las últimas semanas, son medidas que buscan resolver la crisis del modelo de acumulación capitalista rentista dependiente en el marco del capitalismo. Y ahí no hay salida. Ahí lo que estaremos es, en todo caso, paliando algunos aspectos de la crisis a costa, bueno, de que el pueblo venezolano, sus trabajadoras y sus trabajadoras, carguen con el peso mayor de la misma, que es lo que sucede en las sociedades capitalistas. O sea, no es nada nuevo, no estamos descubriendo el agua tibia. Si no nos planteamos romper con el modo de acumulación, con el modo de producción capitalista, lo cual implica la adopción de un conjunto de medidas que socialicen más la economía, que liquidan el papel de los monopolios en la producción, en la comercialización, en la distribución, que garanticen el uso de los recursos del país en función del desarrollo nacional y, en consecuencia, hay que nacionalizar el sector financiero, a todo el sector bancario. Hay que nacionalizar todo el proceso del comercio exterior, tanto en las importaciones como en las exportaciones. Si no se avanza en esa dirección, obviamente, lo que estamos es retrocediendo y buscando salida que, al final de cuentas, favorecen al capital. Esa es la apreciación del Comité Central, del 31 Pleno del Comité Central. Y si favorecen al capital, obviamente, por más paliativos que adoptemos para intentar garantizar niveles del poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, por más esfuerzos que hagamos, al final significa esa medida económica empobrecimiento del pueblo trabajador venezolano. O sea, el Comité Central del Partido Comunista de Venezuela está en la obligación de decirle esto al país, a los trabajadores y a las trabajadoras, porque esta realidad se enmarca en lo que es el desarrollo de las tendencias políticas entonces actuales. Y es bueno, avanza la tendencia de salida de tipo fascista, de carácter fascista, y también avanzan salida de carácter entreguista, donde se le están haciendo innumerables concesiones al capital. Y frente a esas dos opciones de salida a la crisis, la fascista y la entreguista, de algunas corrientes del proceso, porque hay que dejarlo claro, no es el conjunto de las fuerzas dirigentes del proceso la que están en una línea entreguista, pero si hay corrientes importantes que están en la línea entreguista frente a esas dos opciones, es necesario. Y esa es la orientación entregada por el 30 Pleno del Comité Central y el más reciente 31 Pleno del Comité Central. En esa perspectiva entonces, el Partido Comunista de Venezuela, junto con otras fuerzas populares, obreras, campesinas, revolucionarias, tenemos la obligación de avanzar en la reorganización, en la acumulación de fuerzas de ese carácter, obreras, campesinas, populares, revolucionarias, que impidan un retroceso en las conquistas de nuestros pueblos, que impida que se imponga la salida fascista y que impidan que se impongan la salida entreguista. Porque aquí la salida que sirve para la liberación nacional y para abrirle perspectiva al socialismo es la salida revolucionaria. Entonces, a eso apuntan las decisiones del 31 Pleno del Comité Central, cuando señaló como una orientación fundamental de la acción política de nuestro partido, confrontar, deslindar y acumular para avanzar. Que es sobre esa orientación general que está actuando el Partido Comunista de Venezuela. Confrontar con quienes? Bueno, insistimos, confrontar con la oligarquía apátrida, aliada, asociada, subordinada al gran capital transnacional imperialista, pero también confrontar con los entreguistas. Con los sectores entreguistas que en vez de plantearse avanzar en la revolución, se plantean avanzar en una reforma de recomposición o de fortalecimiento, más bien, de fortalecimiento de la salida capitalista. Frente a ese dilema, la salida es la revolución. No es más capitalismo con lo que vamos a resolver la crisis. Es con reales medidas socialistas. O reales medidas de liberación nacional. Incluso para no atropellar los procesos. Porque cuando estamos hablando de nacionalización del sector financiero y bancario, cuando estamos hablando de centralización y nacionalización del comercio exterior, cuando estamos hablando de liquidar los monopolios en la comercialización y la distribución de los alimentos y otros bienes esenciales, cuando estamos hablando de golpear los monopolios a la producción, bueno, que hacen lo que le da la gana y sabotean los procesos productivos, cuando estamos hablando de eso, no estamos hablando incluso de socialismo. Estamos hablando de crear las condiciones para el desarrollo soberano del país, para la liberación nacional. Entonces, si no avanzamos en esa dirección y lo hacemos en otra vía, pudiéramos estar hablando de los trabajadores y las trabajadoras, de su papel, del movimiento popular, del poder popular, etc. Pero estamos hablando de eso, pero estaríamos haciendo otra cosa. Y es lo que nosotros constatamos que está aconteciendo en el momento actual, en el proceso político y social venezolano. De las medidas anunciadas por el gobierno, ciertamente el Partido Comunista de Venezuela acompaña algunas de ellas. Y al acompañarla lo hace también desde una perspectiva crítica. ¿Por qué? Porque sí, es correcto que en la búsqueda de garantizar el poder adquisitivo del salario de los trabajadores y las trabajadoras, se aumente el salario. Y en función de garantizar el acceso a los bienes esenciales, particularmente la alimentación, se aumente el bono de alimentación. Eso es loable, eso no es criticable. Ahora bien, el Partido Comunista de Venezuela, al evaluar de manera integral las medidas, considera que no es cierto que se ha aumentado el salario integral de los trabajadores y las trabajadoras. Porque lo que más se ha aumentado es la bonificación. Y hasta ahora, a menos que el compatriota presidente en el decreto establezca los contrarios, y sería muy bueno que lo hiciese, hasta ahora el bono de alimentación no es parte del salario integral. No se tiene en cuenta para el pago de prestaciones, no se tiene en cuenta para el pago del día de descanso y los días feriados, no se tiene en cuenta para el pago de las horas extra, no se tiene en cuenta para el pago de vacaciones, utilidades y agnaldos, el bono de alimentación. Y si no se tiene en cuenta, entonces no es parte del salario integral. No es verdad, entonces que se haya aumentado el salario integral, incluyendo el bono. Se ha aumentado el sueldo, el ingreso, podríamos decir. Más que el sueldo, el ingreso se ha aumentado, pero no es salario integral. Pero además con una situación que es preocupante es que la bonificación por la vía de la alimentación supere el ingreso como consecuencia del salario mínimo. Entonces eso es peligroso. Es una tendencia que al final, o que al final no, es una tendencia que beneficia al capital. Porque sí, yo tengo un ingreso mayor, pero ese ingreso no se tiene en cuenta para todos los beneficios que como consecuencia de mi relación de trabajo me corresponde. Y por tanto, el patrón no solo utiliza menos de la mitad de mi ingreso, en el caso de que yo tenga salario mínimo, menos de la mitad de mi ingreso para vacaciones, utilidades, aguinando prestaciones sociales. Entonces, ¿a quién beneficia eso? Transitoriamente al trabajador, le da un mayor poder de ingreso. Pero en la perspectiva del tiempo, al impactar el costo de la vida, el ingreso y el salario, bueno, estás devaluando mis prestaciones sociales. Entonces, eso es un llamamiento. ¿Qué hacemos entonces al ciudadano presidente de la república? Si de verdad se quiere y se considera que es correcto que sea un salario integral, entonces, decrétese como tal. El bono de la alimentación se tende en cuenta a todos los efectos de ley. Y entonces ahí sí es verdad. Si no se dice eso, no estamos diciéndole toda la verdad a nuestro pueblo, al pueblo trabajador. Pero además de eso, preocupa el Partido Comunista que el señalamiento de que los precios se van a ajustar según los costos y sabiendo y conociendo los costos especulativos del capital, obviamente, ese será también un mecanismo de sustracción del poder adquisitivo del salario por parte de los capitalistas. Entonces nos preocupa inmensamente que eso que se denomina ajuste de los precios con base a los costos de producción vaya a ser un elemento que efectivamente siga ampliando la capacidad de acumulación del capital en detrimento de nuestro pueblo. Eso no significa que estemos en desacuerdo con que se tomen medidas para que quienes más ganen, menos, no sean subsidiados por el Estado venezolano, ciertamente, y se focaliza el subsidio a los sectores más beneficiados, perdón, a los sectores menos favorecidos. Corrijo, se focaliza el subsidio a los sectores menos favorecidos. Nosotros no estamos en desacuerdo con eso. Ahora bien, ¿qué pasa con el resto del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras? Debe preocuparnos y debe ser parte de las consideraciones que nuestro partido le presenta a nuestro pueblo. Repetimos, estas medidas se enmarcan en el contexto de buscar salidas a la crisis en el marco del capitalismo. Si seguimos por ese camino, no es posible que las medidas que adoptemos en favor de los trabajadores y del pueblo tengan los resultados que se esperan. Van a ser burladas por los propios mecanismos de acumulación del modo capitalista de producción. Rentista, corrupto, dependiente, importador, de todo lo que se puede, exportador de muy poco, de un solo producto fundamental, el petróleo. Entonces, ese es parte del llamado de atención que el partido, el Comité Central se planteó realizar el día de hoy. Porque si hablamos de profundizar la revolución, no son esas las medidas que permiten profundizar la revolución en Venezuela. Esas medidas favorecen las salidas capitalistas y la salida capitalista con el capital, con la oligarquía tradicional, en alianza con nuevos agrupamientos burgueses surgidos en los últimos años, no es la vía para la liberación nacional, sino es la vía para fortalecer la salida capitalista, dependiente, monopólica de la crisis. Y esas vías siempre significan que es el pueblo y los trabajadores los que deben, los que pagan la crisis del capital. Entonces, ese es el centro de nuestro llamamiento, de nuestra preocupación, de nuestro planteamiento al país y al pueblo. Y decimos, frente al fascismo y frente al entreguismo, es necesario construir y fortalecer la opción del socialismo, la opción de la liberación nacional. A ese esfuerzo, el 30 Pleno y el 31 Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, han decidido dedicar sus mayores esfuerzos, fortaleciendo el trabajo organizativo, el trabajo político, el trabajo ideológico, consolidando los espacios de unidad cívico-militar, donde sea posible, combatiendo la corrupción, acompañando las medidas del gobierno bolivariano que consideremos apunten en la dirección de fortalecer el papel de los trabajadores y del pueblo en el proceso de cambio en Venezuela. Y también, entonces, nuestro 31 Pleno adoptó medidas internas de ajuste de los equipos de trabajo. Unas medidas que para nosotros son importantes y que, por este medio, por lo menos a través de Tribuna Popular, sirva como información a fuerzas aliadas, al pueblo venezolano y al propio Partido de la Juventud Comunista de Venezuela. Por ejemplo, fortalecimos el buro político del Partido Comunista. Hemos incorporado dos nuevos, tres nuevos cuadros al buro político. El camarada Carlos Ojeda Falcón, que es el director del Instituto de Altos Estudios Bolívar Marz, el camarada Osvaldo Ramos, Carlos y Osvaldo. Osvaldo Ramos, que es el secretario de Ideología del Comité Central. La camarada Diluvina Cabello, que asume de ahora en adelante la responsabilidad de finanzas del partido, de la administración y de la finanza del partido. Y además de esos otros cambios, para nosotros fundamentales, como es designar al camarada Yul Yabur como responsable de la Secretaría de Propaganda Propaganda, Agitación y Medios de Comunicación. O sea, el camarada Yul Yabur sale del Frente Internacional para dedicarse a una responsabilidad fundamental. Designar a la camarada Janoy Rosa, Secretaria Nacional de Organización de la Juventud Comunista, como Secretaria del Comité Central y del Buró Político, trasladar un cuadro nuestro de trabajo fundamental, como es el camarada Ciano, al Frente Agrario Campesino del Partido para fortalecer ese sector, ese Frente de Trabajo Fundamental del Partido. Bueno, entre otras medidas que que adoptó el Comité Central para designar al secretario para el Frente Nacional Popular Comunitario, el camarada Carlos Ojeda Peralta, tenemos dos Carlos Ojeda, Carlos Ojeda Falcón y Carlos Ojeda Peralta, designar al secretario responsable del Frente Nacional de Profesionales y Técnicos, Belén San Juan, al camarada José Castro, o sea, se tomaron un conjunto de medidas para avanzar en esta línea que hemos denominado de confrontación, deslinde y acumulación para avanzar. Que implica mayores niveles de activismo político, de activismo ideológico, de esfuerzo organizativo, de trabajo con los consejos comunales y con las comunas, de trabajo con las organizaciones sindicales, de trabajo con el movimiento estudiantil y campesino, de trabajo con el movimiento de mujeres, de desarrollo, de un mayor esfuerzo, de unidad con un conjunto de sectores populares, revolucionarios, que están planteando la necesidad de consolidar los referentes revolucionarios del proceso. de igual manera, el 31 Pleno acordó la realización el próximo 5 de marzo, que se cumplen 85 años de la fundación del Partido Comunista de Venezuela y el tercer aniversario del fallecimiento del comandante Hugo Rafael Chávez Fría realizar un acto nacional donde además presentaremos, además de celebrar el 85 aniversario del partido y rendir homenaje también a la memoria del líder del proceso bolivariano, presentaremos ante el país una propuesta integral de emergencia popular revolucionaria para darle perspectiva de salida en el marco de profundos cambios revolucionarios en la crisis actual del modelo de acumulación capitalista rentista. De igual manera, el 21 Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela orientó a todo el partido a confrontar la ofensiva política ideológica de la derecha y del imperialismo. Ofensiva que se viene adelantando particularmente desde la Asamblea Nacional y en el terreno internacional y que cuenta con instrumentos como la llamada Ley de Propiedad de la Vivienda, Ley de Desarrollo Productivo, Ley de de amnesia, perdón, de amnistía y realmente como de amnesia que nos olvidemos de todos los crímenes de la oligarquía y de sus agentes. El 31 Pleno ha orientado a todo el partido de la juventud comunista, a la movilización general, al debate con los trabajadores, con el movimiento popular para desenmascarar los objetivos de la derecha fascista proimperialista, los objetivos de desmoralización de nuestro pueblo, los objetivos de golpear las conquistas alcanzadas y desmontarlas, los objetivos de crear las condiciones para que incluso pueda desatarse una guerra civil en el seno de la sociedad venezolana, por cuanto no habría otra manera de responder frente a la presencia de toda la delincuencia, la caterva de delincuentes, asesinos, fascistas y criminales, unos huyendo en el interior y otros que están detenidos, si por una ley de amnistía fueran liberados. ¿No le quedaría al pueblo venezolano otro camino que confrontar con todas las formas de lucha lo que es la agresión del imperialismo y la oligarquía? Frente a la provocación de la derecha y del fascismo, ciertamente hay que actuar con prudencia, pero la prudencia no debe llevarnos a entregar las conquistas y a permitir que el fascismo y el entreguismo liquiden esas conquistas sin la resistencia organizada del pueblo venezolano. Entonces, también queremos denunciar esta agresión sostenida del imperialismo, de la oligarquía, del fascismo y la decisión del Partido Comunista y de su juventud comunista, de los frentes políticos de masas donde actuamos, la corriente clasista de trabajadores y trabajadores Cruz Villegas, la corriente clasista campesina Nicomedes Abreu, el Frente Nacional Popular Comunitario Alberto Loera, el Frente Nacional Profesionales y Técnico Belén San Juan, el Movimiento de Mujeres Clara Seixin, la Juventud Comunista, Frente Fundamentales de Trabajo que a partir de este 31 Pleno del Comité Central profundizarán su línea de acción bajo la orientación de acumular fuerza obreras campesinas populares revolucionarias para construir una nueva correlación de fuerza y ese proceso debe darse bajo la orientación de confrontar, deslindar y acumular para avanzar. Confrontar con la oligarquía y el imperialismo, deslindar cada vez más que siempre lo hemos hecho con la oligarquía y el imperialismo, pero también confrontar a los sectores entreguistas, también deslindar con los sectores entreguistas y en ese camino acumular fuerza para seguir avanzando. De eso se trata. ¡Gracias!